Cuando atrapamos a Jessica, alcancé a ver a mi mamá y a Albeiro. ¿Y él? ¿Qué sentiste cuando lo viste? Estuve hablando con el fiscal y de todos los testimonios. El más importante para condenar a Jessica Beltrán es el suyo. Tú tienes que estar en el juicio. ¿Delante de mi familia? Sí, delante de su familia. Sin seno sí hay paraíso. Esta noche, 9 p.m. 8 centro por Telemundo. Y ahora ponte al día con los capítulos en Telemundo Now.